He decidido dedicar este primer vídeo de 2022 a uno de los grandes maestros de la fotografía de toda la historia, el fotógrafo chino Fan Ho. Descubrir a Fan Ho es descubrir la magia de la luz. Tengo dos libros de él, uno es este que es quizá el más conocido por su portada del Hong Kong Yesterday y esta foto que seguro que habéis visto más de una vez y que tiene un secreto detrás y sobre él escribí ya en un post en el blog Cartier-Bresson no es un reloj, si ponéis en el buscador Fan Ho podéis acceder a ese post y descubrir el secreto de esta fotografía, pero no es este el libro que os voy a enseñar, sino este otro que tengo aquí que se llama The Living Theater, que es una auténtica maravilla. A Fan Ho le llamaban el Cartier-Bresson chino y es que es un auténtico maestro. Veréis cuando miremos sus fotos, la maravilla de la mirada de Fan Ho. Vamos a verlo. Pues vamos a ver ya este maravilloso The Living Theater de el maestro Fan Ho. Veréis qué fotografías tan personales y tan especiales también. Fijaos ya en esta primera foto qué luz y qué composición. Como ya os he dicho a Fan Ho le llamaban el Cartier-Bresson chino. Tiene un sentido de la composición maravilloso. Tiene también un sentido, aunque diferente a Cartier-Bresson del momento decisivo. Si comparamos el trabajo de ambos maestros veréis y ya en estas primeras fotos queda bastante claro que Fan Ho es más poético que Cartier-Bresson. Cartier-Bresson tiene un toque mucho más fotoperiodístico. Más frío, si queréis, en algún sentido. Pero Fan Ho es... Hay más emoción en sus fotos. Es mucho más poético, como he dicho. Es un maestro del claroscuro. Fijaos qué dominio de la luz. Cómo se fija en las escenas de calle de Hong Kong. Sus fotos, estas fotos que estamos viendo, son el mejor documento gráfico que hay de la vida en Hong Kong en la década de 1950 y 1960. Él no nace en Hong Kong, él nace en Shanghai, en otra de las grandes ciudades chinas. Se traslada a Hong Kong siendo adolescente y su padre le regala una cámara. Es curioso cómo empieza a hacer fotografía de calle porque él empieza a sufrir unos fuertes dolores de cabeza siendo joven y acude a un médico porque no consigue hallar remedio a esos dolores de cabeza y ese médico le dice que esos dolores son tensionales, lo que nos ha pasado a muchos de nosotros también. Fijaos qué maravilla de imagen y entonces le recomienda pasear y él empieza a pasear por Hong Kong pero se siente cuenta que se siente un poco ridículo y entonces coge una cámara que le había regalado su padre con... Fijaos, aunque yo esté hablando, fijaos en las composiciones de las fotografías que son absolutamente increíbles, magistrales de una persona con un ojo muy especial. Digo que coge la cámara que le regaló su padre con 14 años y entonces es cuando empieza a llevar la cámara en todos sus paseos y hacer fotografías. Decía que si no se sentía como un idiota. Y todas estas fotos que estamos viendo, también retratos, aunque menos, sobre todo son escenas de calle, son fruto de esos paseos que él daba por la ciudad de Hong Kong y deja este testimonio. Fijaos en todos los detalles de las fotos de Fan Ho, un auténtico maestro. Es un maestro del claroscuro. Él trabaja muy bien la luz, como digo, y él de hecho definía la fotografía como el arte de la luz y decía que le gustaban mucho las sombras, que le gustaban mucho los negros porque aportaban una sensación de poder a la imagen y sobre todo de misterio, que es algo, como sabéis, muy importante en fotografía. Él, además, era un firme defensor del blanco y negro en fotografía. Él decía que él no se encontraba cómodo con el color y que lo que le atraía del blanco y negro es que le permitía, este razonamiento es curioso, que le permitía mantener cierta distancia con las escenas que estaba fotografiando y él creía que para hacer buenas fotos era importante cierto desapego y que el blanco y negro le permitía esa distancia al ser un una estética mucho más dada a la abstracción permite también algo que era muy importante para él y era él decía que no le gustaba aburrir. Esta es una de las grandes imágenes de Fan Ho, maravillosa. Fijaos la importancia de la luz que crea estas geometrías, la direccionalidad de ambas figuras y qué foto tan en teoría sencilla y qué maravilla. Aquí también la direccionalidad, geometrías, las figuras humanas, las sombras. Es absolutamente maravilloso. De cada imagen de Fan Ho se pueden aprender un montón de cosas de cómo mirar a través de la cámara y cómo captar una realidad que es cotidiana porque estos son escenas cotidianas del Hong Kong de aquella época. Esta es la foto de la portada preciosa también y decía eso que para Fan Ho era muy importante no aburrir a su audiencia y entonces él justificaba que el blanco y negro al crear esa especie de desapego y de abstracción de la realidad permite al espectador un mayor espacio para la reflexión dentro de la propia imagen. Y es lo que pasa cuando observamos estas fotos del gran maestro. Fan Ho ganó un montón de premios internacionales. También fue cineasta y fue un cineasta de gran nivel. Una de sus películas fue seleccionada para el festival de Cannes, creo que fue, y fue un hombre que durante su vida tuvo su mirada, tanto en lo que respecta a la fotografía como al cine, era una mirada poética y una mirada de muchísimo prestigio. Y es una mirada que se hizo a través de estas y que se desarrolló y que creció a través de estas imágenes que son fotografía de calle. Fijaos, a mí me recuerda mucho al trabajo, por ejemplo, de Raim Etzker. Y eso que Fan Ho no es tan conocido como otros fotógrafos, pero su trabajo desde luego habla por sí solo. Toda esta belleza, toda esta poética, sus composiciones, como digo, exquisitas. Fijaos, está la postura de la niña, como sabe captar. Es preciosa esta foto también. Es una mirada muy sensible, una mirada de un hombre además paciente, él era muy observador. Él decía, hay una frase que me recuerda además, siguiendo con el símil con Cartier-Bresson, hay una frase que él habla que la fotografía trata de capturar el momento preciso que incluya el espíritu, la esencia y el alma de la persona. Fijaos, por ejemplo, en este retrato. Y me recuerda mucho esa cita de Fan Ho a una cita famosísima de Cartier-Bresson, esa en la que dice que fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo eje. Ahí también se ve la diferencia entre ambos maestros, como Fan Ho, como digo, habla de espíritu, esencia y alma, cosas que son más intangibles, mientras que Cartier-Bresson, que siempre ha tenido fama de ser un fotógrafo algo frío. Habla de cabeza, ojo y corazón. Pero realmente hay muchos paralelismos entre ambos fotógrafos, aunque sus estilos son completamente diferentes. Fijaos qué belleza, otra imagen absolutamente maravillosa de Fan Ho. cómo supo ver la belleza, el misterio, por qué no, esa cotidianidad de Hong Kong de una manera muy particular, de una persona que conocía muy bien la ciudad, porque paseaba mucho por la ciudad y fue capaz de capturar sus diferentes aspectos en luces, en sombras. Fijaos qué belleza, con estos cielos oscurecidos, las siluetas oscurecidas, pero casi perfectamente colocadas. Es como si las hubiera colocado él. Y es un fotógrafo cuyo trabajo merece muchísimo la pena a la hora de estudiar y de aprender lo que es la poética fotográfica aplicada a escenas cotidianas de las que somos testigos en el día a día y que muchas veces nos pasan desapercibidas. Este es él, seleccionando imágenes para, creo que es para este mismo libro, con otras dos personas. Uno creo que es el editor del libro. Y ya está. Hemos llegado al final. Aquí está el listado de fotografías, el año en que se tomaron y qué es lo que se ve en cada una de ellas. Y como digo, hemos llegado al final de este libro que os quería enseñar, porque es absolutamente precioso. El The Living Theatre, el teatro viviente del fotógrafo chino Fan Ho. Hemos empezado el año de una manera mucho más luminosa de cómo lo terminamos. Si recordáis, terminé el año con un vídeo sobre mis libros oscuros, una serie que todavía no he terminado. Habrá más vídeos sobre libros oscuros. De hecho, os puedo hacer un pequeño adelanto y deciros que el siguiente vídeo sobre libros oscuros será sobre un solo libro, el que para mí es el libro oscuro por excelencia de la historia de la fotografía. Prácticamente un libro muy poético, muy trágico y del que también como con Fan Ho se pueden aprender un montón de cosas. Es un libro básico en toda buena biblioteca fotográfica. Pero eso será más adelante. También estoy preparando un poste escrito para publicarlo en la web. En Cartier-Resson no es un reloj. Como veis, ya estoy en marcha en este 2022 que hemos empezado de una manera, como digo, más luminosa, con un auténtico homenaje para la vista, un homenaje fotográfico con las magníficas fotografías de Fan Ho. Estoy segura de que el libro os ha encantado. Seguid atentos a Cartier-Resson no es un reloj porque habrá, como digo, nuevos contenidos. Y mientras tanto, cuidaos muchísimo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!